Te quiero ver tirado mirando por la tele como todo pasa en la gran ciudad Tu rock está acá, acá es tu capital Subamos el volumen, distorsionen las guitarras, despertemos a todos del retargo Quisieron apagarnos, pero surge una bandera, Rafaela tiene rock Quiero poder, dame rock, quiero pensar, dame rock, quiero bailar, dame rock, revolución, dame rock Quiero poder, dame rock, quiero pensar, dame rock, quiero bailar, dame rock, revolución, dame rock Oh, Rafael Latina Oh, miren el luquete, como siempre, divino, Reina Momo A mí no me queda muy bien el largo, porque yo soy peticita Pero bueno, un vestido muy lindo para el verano, cómodo, sueltito Así que bueno, Reina Momo y bueno, peinada por Cami Palmuzzi, como siempre, muy muy bonita Bueno, además, miren, cambiamos la escenografía, se fue el sillón de los invitados Y ahora tenemos sillones individuales de agasajos, Rafaela, solución para tus eventos Bueno, hoy tenemos una banda espectacular Además, el bajista es uno de los miembros de Rafaela, tiene rock Una banda que para mí es la revelación del año Ustedes dirán ahí en su casa, la van a evaluar ustedes Pero para mí sí, esta fue una de las revelaciones del año Porque arrancaron con un gran videoclip que se llama El Jardinero Los pueden ver en las plataformas digitales Con una superproducción y además temas propios muy muy buenos Le damos la bienvenida a ellos, ellos son Circa Dian ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Llegó el momento, Andrés Llegó, 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 ahora del otro lado Cuando empezábamos a decir los invitados, él decía, no, no vamos a ir enseguida porque no da Bueno, casi a fin de año vinieron Este es uno de los últimos programas Mirá vos, che Bueno, vienen a full, no paran, están de show en show Tienen material en las redes, temas propios Cuénteme un poquito, a ver Maxi si vas a romper el hielo ¿Cómo surgió la banda? Bien Empezaron ellos dos grabando algunos temas en su casa Ya se reunían Ignacio y Andrés Y ya tenían algunos temitas preparando Entre los dos armaban maquetas de temas Y bueno, justo se habían separado de sus bandas Y yo con Ignacio, como que una vez quisimos armar algo y no se dio Yo seguí después con mi interior banda También justo le di una finalización y nos encontramos en un lugar a hablar Y justo se dio todo, que él ya estaba armando algo con un tal bajista Que dice que no es bajista, pero es bajista Que toca el bajo Que toca el bajo Y bueno, y era Andrés Coros Yo me sumé a ellos, digamos O sea, me sumé a lo que estaban armando Que eran, no sé, tenían dos o tres temas Y ahí me junté, lo conocí a Andrés Y ya empezamos a buscar bajista Empezamos a armarme más temas Darle un poco más de forma Y ahí empezamos, digamos Más o menos de qué época estamos hablando, hace poco ¿El año pasado? ¿En mediados de 2018? Sí, mediados de julio de 2018, por ahí Junio, julio Arrancamos con la idea Bien, perfecto Después tuvieron que buscar un baterista Porque faltaba Le faltaba la quinta pata del gato Y consiguieron Sí Tuvimos un baterista Que es el que grabó los temas Que están colgados en las redes En Spotify, YouTube Y es él el que también, digamos Tiene el estudio de grabación de baterías Conjunto con nosotros armó los temas Los grabó Y bueno, después de eso ahí Él decidió irse de la banda Dejar la banda Y bueno, ahí empezamos a reclutar bateristas Encima justo teníamos fecha ya confirmada Y nos habíamos quedado sin bateros Bueno, esas cosas suelen pasar Y suele pasar que aparece alguien Como pasó, lo todavía contaban 600 roll Con el Lucho Gómez Se quedaron sin batería Y el Lucho agarró Fue, probó, listo, quedó Ya quedó fijo Claro, en este caso teníamos la fecha Rodri nos dice que no puede tocar Entonces salimos a pedirle al Francho El hermano de Maxi Que nos cubra esta fecha Nos cubrió y después de esa fecha A uno que fue a vernos Que es la actual baterista, Joey Ah, mirá Nos preguntó si podía tocar Y bueno, nosotros estábamos esperando Ver si Francho quería seguir o no Y bueno, tenía otros proyectos No pudo Y siguió con nosotros a Joey Que es el que está actualmente Sí, tiene mucha onda Lo vi, lo vi En casa tomada Es joven Es como que va con el estilo, me parece Sí, sí, sí Le gusta mucho y es muy aplicado Hablando un poco del estilo musical ¿Cómo se definirían? Antes decíamos un poco que tienen A vos no te gusta, Andrés Que comparemos Las bandas nacionales Pero un estilo parecido al de Babasónicos Tal vez En lo instrumental No sé ustedes qué opinan Puede ser Somos bastante abiertos Venimos ahí de algo un poco más rockero De un legado punk Que tenemos sobre todo nosotros dos Maxi viene de algo un poquito más heavy Pero confluimos en una idea Donde sea un poco más libre Más tranqui si se quiere A priori Pero nada Va saliendo Lo que está Puede ser Si querés algo Babasónico Pero Identificados con algo No sé si estamos Creo que no Por ahí los temas que están Que ya grabamos y publicamos Tres temas por ahí Si tienen un poco de raise punk Que es justamente lo que conté antes Que ellos dos ya venían componiendo Y justamente venían trayendo cosas De sus antiguas bandas Que también están abocadas al punk Entonces por ahí el jardinero Que es el que está Tiene un videoclip Si después lo vamos a ver Vamos a verlo Y vamos a comentarlo Porque tiene una producción increíble La verdad que hay que decirlo Está muy Quedó muy bueno Y hay un buen trabajo detrás Que también es de gente acá de Rafaela Así que vamos a comentarlo Y a verlo Pero bueno Antes vamos con el primer acústico Que les parece Que grabaron acá en el estudio Dale Nunca sonaron en acústico ustedes A ver que hicieron Una vez en el club de rock Club de rock Ah, es verdad Le gustamos ahí en el club de rock Bueno, vamos a ver en esta ocasión Qué tema lo presentan ustedes Que se llama Sano Se llama Sano Saludito Flaco Y vamos a verlo Otra vez grita Otra vez grita Otra vez me enojo Y me voy Y vos que ya no estabas Otra vez será poco Esto no te alcanza Nos contagia Y aún quedan cosas por perder Otra vez ver jazz Otra vez yo vuelvo Otra vez yo vuelvo Que idiotas No aprendemos más Otra vez creemos que el amor Que no se fue Nos va a ayudar Solo lo estamos matando más Ya no Ya no resulta sano Saber Que es duro aceptarlo Ya no Ya no resulta sano Saber Que no se fue Ya no Ya no resulta sano Saber Que es duro aceptarlo Ya no Ya no resulta sano Saber Que es duro aceptarlo Ya no Ya no resulta sano Saber Que es duro aceptarlo Ya no Ya no resulta sano Saber 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 No lo estuvimos trabajando Lo preparamos Bueno Y las letras Un poco Quien compone A que le escriben Las letras Componemos los tres Tanto letra Como música Y después Lo que cada uno tiene Lo lleva Bueno A las al ensayo Por ahí nos juntamos mucho A preproducir temas Con maquetas y eso Y de ahí Bueno Surge lo que surge Cada uno pone Y saca Como que La banda está a disposición De las canciones Mirá vos Que bueno No nos perseguimos Hay como un acuerdo Entonces Si hay algunas Donde la mayoría De las letras Son La letra de la canción En si es mía Otras de él Otra de él Y otra que son Completamente un mix Donde la mitad Justo un pedacito De una letra La unimos con una letra De que hizo otro Y quedó bárbara Y bueno Genial Por ejemplo El caso de alguna Y Lo siento Lo siento Es una de esas Un blend Donde Si sobre todo Lo que era el estribo Tenía yo esa idea Nos juntamos con él Y le digo Che mira Tengo esta parte Ah yo tengo una parte Que puede ir también Y la armamos Y nos encantó Y sale Y el tema por ejemplo De seleccionar los covers Si Porque en En el club de rock Tocaron Pretty Woman Que es un cremazo Me encantó Digo bueno De donde sale Porque hay que ponerse De acuerdo también Para elegir los covers Si Igual yo creo que son Canciones Esas no las tocaron Má igual Son canciones clásicas Que nos gustan Y que tienen Impronta de rock Pero digamos Más allá No es que O somos fanáticos De Robbie Orbison O de algún artista En sí Pero son Lindos temas Grandes temas Que nos gustan Bien Y además Bueno Hacían el cover También de puesto De babasónico Que otro Ahora no me sale Y uno de Cerati De soda Disco eterno De soda Y bueno Son intérpretes Que nos gustan mucho Habría que hacer Y a la vez Estaría bueno Una viejita Sí, sí, sí Obvio Obvio que quiero Y el Andrés también Y bueno También después Había 5 o 6 temas más Que puede ser que nos gusten Pero también tenemos que ver Cómo podemos llevarlo a cabo En un acústico Y cómo nos queda a nosotros Si nos queda cómodo o no Y si lo podemos hacer sonar Con banda eléctrica También hacemos Que nos guste Otro más Que lo hicimos En esa vez En ese acústico Que también es de soda stereo Y también Particularmente Estamos haciendo temas De rock nacional Pensamos que hay Grandes artistas acá Y está buenísimo Hay Un calamar O sea Le damos Por ahí más importancia A los temas propios Es más Salimos con Con temas propios Pero también nos gusta Llevar temas Que nos gustan A lo que es circadía Claro que sí Y darles el estilo De ustedes Que ya me parece Que lo están encontrando Demasiado rápido Y estamos ahí en la búsqueda Siempre hablo Con la gente Que me dice Que está bueno O que hacemos Al que no conoce Y hablamos de eso O sea Estamos Limpiando bien En lo que es el sonido Tratando de encontrar Una identidad Donde más cómodo Vos te dedicas a eso también Sí Aparte del sonido Sí Sos bastante famoso En el rubro del rock Y sí Todos graban Peto lanza Peto lanza Así que bien Eso lo tenés a favor Me gusta grabar y producir Buenísimo Bueno chicos ¿Qué más? Vamos a ver un pedacito Del video del jardinero ¿Lo tenés Marcelito querido? ¿O te agarrés prevenido? Sale, sale Bueno Ahí estamos viendo entonces No sé si sale la voz El audio tremendo Y yo se diría Que necesitamos de niños El niño como dicen Todo lo que empieza a terminar Pero esta vez No quiero que sea así Voy a cambiar Las reglas De esta vida Bueno, ahí estamos viendo entonces el tema con el que ustedes se lanzaron. Sí, ese fue el primer lanzamiento. El Jaminero, está buenísimo. La verdad tiene una calidad impresionante y además se nota también un buen trabajo de producción. No sé si les llevó mucho tiempo hacerlo. Las caras, no sé, ¿por qué le enojo esas caras de serios? Cuenten un poquito, a ver, ¿qué pasó? Bueno, no, llegó a organizarlo, nos juntamos con Ralph. Ralph Warner, ¿lo conocen? Sí, acá lo tenemos a Ralph. Ralph Producciones, está acá en el programa. Tiene su propio segmento, cómo creció el muchacho. ¿Viste? ¿Nos juntamos varias veces a organizarlo? Sí, dale, Max. No, fue, no sé, Ralph, fue tu primer incursión en el rock club. Sí, sí, el primer video por ahí de banda, de rock. Pero bueno, y la nuestra en cuanto a lo que sería llamarse, si se quiere, actuación también, estuvo resolviendo muchas cosas en el camino, pero hubo como una idea, un hilo central, donde bueno, a medida que lo íbamos desarrollando, filmando, quedaron muchas tomas afuera que estaban buenas también, pero a lo mejor no iban dentro del video. Y juntamos mucho material y después fue también el arte de Ralph ahí, editando y uniendo todo. En base también a ideas que formamos en común. Bueno, este video está en las plataformas digitales, lo pueden encontrar en YouTube. Sí, en el canal nuestro también de Instagram, que está ahí, y en Facebook también. En todas las plataformas lo cargamos, así que... Bárbaro. Está en todos lados. No hay excusa. Bueno, si lo quieren ver completo, lo pueden buscar. ¿Y qué más me pueden contar? Bueno, y estamos... La idea es que todos... Hoy se trabaja mucho lo que es audiovisual, rinde mucho hoy. Es muy práctico, más que lo que era antes un CD o lo que sea. Hoy un material audiovisual es muy importante, me parece. Pasa que también, creo que lo habías nombrado antes, lo hacemos todo independiente. Claro, autofestionado. Autofestionado, que estamos arriba de todo, queremos estar arriba de... Nos juntamos con Ralph, ya nos juntamos, es más, varias veces para hacer otro video. Y bueno, por cuestiones de tiempo, nos llegamos a concordar en algunas ideas y se necesita de mucho tiempo para llevarlo. Claro, si querés hacer algo bastante grande, son producciones grandes que le tenés que dedicar tiempo, recursos. En eso está también el tema del dinero que hay que conseguir, que es importante. Lo que mencionan, la mayoría de las bandas es que quieren apostar al material audiovisual, pero bueno, por ahí también económicamente no es muy accesible. A no ser que, bueno, que alguno se ponga, que hagan algún show y saquen guitarra de ahí. Claro, y más si querés hacer algo así, guionado, no un show en vivo filmado, que también está bueno, pero bueno, todo lleva una producción. Sí. Y a la vez, al mismo tiempo, estamos, como preguntabas antes, maqueteando los que son cuatro temas nuevos que tenemos ahí para ir largando. Pero bueno, recién estamos en la etapa de preproducción. Digamos que los estamos tocando en vivo, pero los queremos registrar. Y a la vez, bueno, de eso nos encargamos de todo lo que es flyer, o bueno, de las fechas, de organizar las fechas. Todo bastante, muy autogestionado. Claro, hacen todos ustedes. Estamos arriba de todo lo que es. Ensayando. O sea, igual, más allá de que una limitante del dinero, hay siempre opciones y con ganas, y con ganas de hacerlo, de hacer cosas, se puede. Ralf es súper accesible y también no es algo, no es un costo de una producción de una agencia de Buenos Aires y demás. Claro. Entonces, para mí, todo se puede. Claro que sí. Bueno, cuéntame un poquito que estuvieron girando por la zona. Estuvieron en Rosario. También, bueno, fechas acá en Casa Tomada, en su momento en La Mula. Sí, por suerte nos movimos bastante. No se acuerdan de nada. Desde que empezamos. No, nos llevó, te dijimos, arrancamos la idea inicial en julio del 2018 y recién debutamos en mayo de 2019 en vivo en La Mula. Después de eso, estuvimos tocando en Sunchales, en un festival de octámbulo, que estuvo muy bueno. Tocamos invitados con 40 grados en La Mula. Y, bueno, este mes, el fin de pasado, el 1 y 2 de noviembre, hicimos una mini gira entre Rosario y Rafaela. Bueno, estuvimos en Rosario. Con el amigo Frankie. El Sunchales Rock también en estos días, estas semanas. ¿Esta semana? No, el 16 de noviembre. Teniendo en cuenta que el programa sale. Claro, hay que coordinar. Bueno. Pero como que estamos ensayando, como dijimos antes, con Joey, ya hace tiempo, como que sentimos que la banda está más sólida y como que es el momento de salir a tocar, tenemos muchas ganas de tocar. Estamos en esa etapa. Buenísimo. Vamos a ver el último tema en formato acústico. Nadie, ¿eh? Este que ya es conocido también, que se llama Otonio. Fue el segundo corte, si no me equivoco. ¿El segundo? Sí, el segundo corte que largamos, sí. Bueno, vamos a verlo. Dale. Cae el otoño y caen las hojas con él. Cruje entre el suelo y mis pies. Veo un sendero doreado guiándome hacia un invierno por volver. Ya no queda otra cosa por hacer que esperar otro atardecer. Qué tibio se retirará sin verme manso y sin saber. Todo lo recuerdo de aquel caluroso ayer. En sepia, en sepia, mi presente veo caer. Sueños que no fueron y el frío regresará otra vez. Historias, historias, historias que se mueren sin querer. Ya no queda otra cosa por hacer que esperar otro atardecer. Ya no queda otra cosa por hacer que esperar otro atardecer. Nada, 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 en otoño. Nada, 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 en otoño. Nada, 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 en otoño. Nada, nada, no hay nada, nada, en otoño. Muy bueno el video. Impresionante. Qué calidad, cómo filman esas cámaras. El otoño. Nada, nada, nada. ¿Se te pegó el otoño? Muy bueno. Se te pegó, eh, la parte final. A mí me gusta la banda. Lo cantaba la cuca acá mientras pasaba. Sí. Habrá que hacer una del verano. ¿Quién sabe? Ojalá, y tiene que estar las cuatro ocasiones. Se lo va a salir en julio, o sea, no, habría que hacer del invierno. Sí, bueno. Qué va a ser. Primavera, verano, invierno, y ya tienen el otoño. Bueno, ¿por qué no? Bueno, chicos, gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Que les vaya bien. ¿Quieren tirar algo más? ¿Algún agradecimiento? ¿Alguna primicia? ¿Algo que puedan contar? No, un saludo a Joey, que me vino. Bien. Bueno, eso, como dijimos antes, estamos en Spotify, están los cuatro temas, y estamos trabajando para los cuatro que vienen. Tenemos el video en YouTube y en nuestra red social, en Instagram, en Facebook. Sí, sí, para enterarse de todas las fechas y cosas que vamos haciendo, está Instagram siempre actualizado con todos los flyers y las fechas que vamos subiendo, y sí va a haber sorpresas. Vamos, si querés. Bueno, esperemos tener la primicia, Andrés, si no, va a estar complicado. De uno. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vamos. Vamos. Volumen. Encontranos en nuestras redes. Facebook. Urban Roots Rafaela. Instagram. Urban Roots Rafaela. Urban Roots Skate Shop. Casa Tomada. Bar de rock y amigos. Vení a disfrutar de los mejores recitales en vivo, y una noche única en la ciudad y región. Casa Tomada. Bar de rock y amigos. Sumate a nuestras redes y enterate de la grilla de shows. Instagram. Casa punto tomada punto bar. Esta noche salgo a rockar. Avenida Foboli, mil ciento uno. Una vez más. Casa Tomada. Rafaela. Sándate. Sábado siete de diciembre. Fiesta rock en Bolívar seiscientos quince. Que sea rock presenta. El andén. Compló. Fiesta ricotera con aturdidos por el silencio. Y banderazo callejero. Nuestra raza. Ex callejeros en vivo. Que sea rock. Sábado siete de diciembre. Bolívar seiscientos quince. Rafaela. Anticipadas a la venta en Rafaela. La daga pinchería. San Lorenzo ochenta. Jalito bar. Rivadavia ciento veinticinco. Aguja y tinta. San Martín ciento cincuenta y siete local once. Rey de cepas. Itusain doscientos setenta y dos. Marcuse y música. La base setenta y ocho. Tu rock está acá. Acá es tu capital. Nova. She's another classic 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 classic. ca'03, ca'03, ca'03- Ay, yeahhí. How's it? Está buena. Mira como arrancamos. El hip tutto ahí. Arriba así. El bloco urbano con Ralph Warner. ¿Cómo andas, Ralph? Todo tranquilo. Hoy llegaste bien, eh. Yo llegué temprano. Llegué bastante temprano. Tempranito, el otro día llegó tarde y no salió, pero bueno. No fue mi culpa, igual lo dijimos, no fue mi culpa. Yo vengo a conducirla, no reto a nadie, hago con lo que hay, no sé quién te tiene que retar, pero no, es verdad, no. Llegaron, ustedes se adelantaron, sí, sí, terminamos antes. Más de lo normal. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. Si se viene a hacer una prueba que... Mirá, estás terminando el año. ¿Estás en quinto? Sexto. ¿Cómo se dice? Sexto, la técnica hasta sexto año. Ah, digo, ¿qué? Sí, sí, sexto año, sexto año. Mirá, bueno, bien. Es linda la escuela técnica, salís con mucho conocimiento. No, 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 no. ¿Técnico se puede ser o no? Sí, sí, salí como técnico. ¿Qué van con esa regla larga ahí atrás? Sí, dibujo técnico, sí, pero ya no tenemos más dibujo técnico. No tienen más. Hasta tercer año. Vos ibas por la ciudad y veías a los chicos con la regla atrás y decís, pues se van a matar. Sí, una vez. Era re peligroso. Una vez íbamos con el tablero y vi un amigo, se hizo el que me quería robar y instinto le pegué con el tablero y le corté toda la cara. No. Sí, con la escuela con todo el ojo sangrón. No, qué bárbaro. Sí, bueno, se necesitan los materiales, pero también andan los chicos por la calle con eso y bueno, puede ser peligroso. Te caes o algo, te clavás la regla. Viste, yo por la duda iba en el auto y veía que pasaba el vago en la bici con la regla. Digo, bueno, pasó lejos. Ya veo que lo... Bueno, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un video de Rocket. Una vez había venido Taffy. Una chica es. ¿Se acuerdan? John Tizan vino a presentar un video que tenía con ella, la chica esta de Rocket. Y bueno, ahora vamos a mostrar un videoclip que ella sacó, que no tiene nombre al parecer. Cero dos, de cero tres temas que sacó. Bien. Así que nada, ¿vamos a verlo? Dale, a ver. Rocket in the house, ADF para ustedes, con el beat, motherfucker. Tuve sin problemas, a veces muy relajada. A veces por lo menos un par de mamas, pero sin pensar en ambos. La percepción ya me dejó paldeada, pero ya veo lado nuevo, oculto de tu cara. Yo no disfruto las palabras habladas, pero quizás un día vuelva y vos no estés ocupada. Supiste construir a paso evitando el pasado. Que te persiga, así que espero que estés preparado. Y confesando, a ti prefiero estar pensando. Supe que responder cuando estuviste callado. Así que no me jodas, no quiero quedar limado. No estoy pa' adivinar lo que no me estás contando. Lo que me pasa con mucho es solo quedar inconsciente. Pa' cuando te sientas libre y no quedarte en la gente. Amigo, te lo digo sin querer. No quiero ser impaciente. Pero para qué negarte cuando te haces presente. Yo que soy, te afecto de manera negativa. ¿Y qué le vamos a hacer? Somos personas muy distintas. ¿Por qué la gente piensa que puede que me me besen? La playa, no. No soy agresiva, pero honestas me la tallan. Vamos a ponernos serios en el asunto. Y mira que no te culpo. Yo duermo tranquila en estas fotos, no figuro. No, no, no. En estas fotos no figuro. El dolor se me aparece a veces. Y ahí yo al saber cómo moverme sin quedar entre las redes. Tanto que ni pita retomar dónde quedamos. Busco en comprenderme entre estas cuatro paredes. Quiero desaparecer sin haberme despedido. Capaz no dejas hacer cosas. Alguna vez tuvo sentido y me retanto. Si la confianza que te he dado fue por disponer de lo que nunca está alcanzado. Alguno no le alcanza ni comerte devastado, no. Ni comerte devastado. Otro día atraviesa este cuerpo. Lo mismo sabor, aunque no quiera lo reitero. A veces prefiero perder y buscar en otro lado. Pero todo es lo mismo, las reglas no son distintas. Algunas cosas hacen pensar en vos y en tus ritmos. Y no creo pegar la vuelta y caminar por donde solía pasar. Como mi pensamiento nubla esa risa con frecuencia a tesoro. Pienso que el mundo es verdaderamente rudo. Me encuentro jodida y fuera de alternativa. Después de todo, sé que todos estamos en el mismo viaje. Tomamos birra en la esquina, como uno piensa más. Puro mente, salas se elevan, junto con el rumbo. Y de cualquier modo, aunque el ambiente sea distinto. En la mochila siempre llevo un tinto. Rezamos pa' después, sabor a uva me distingo. Haceme casa. Dijimos algo pa' después. A decir verdad, somos hábitos a dañar. Rompizo no es solo por expresar. A diario estas cadenas pesan. Te conté que la nostalgia es implacable. No te antes de evadirla. Trata de masticar para poder digerirla. Para poder digerirla, sí. Compete en suave. Compete en suave. Compete en suave. Compete en suave. Quiero aclarar, quiero aclarar. No aclare que ocurre ese. Hubo un error de producción acá. Yo no sé de quién fue la culpa, pero en el papel estaba mal escrito. El tema sí tenía nombre. Se llamaba 404. Así que nada, perdona Rocket. Se llama. Se llama, se llama. Perdona, Rocket. Está bien. Lo que pasa es que, a ver, tenemos varios nombres, varias bandas y uno se va confundiendo, se va olvidando. ¿Qué va a hacer? Más que estar enfrente de la cámara. Bueno, vos sos nuevo, estás aprendiendo. Así que sepan entender. Che, no seamos tan exigentes. Que acá nadie estudió para hacer esto. No, posta nadie. Por lo menos yo estoy en otra cosa. Así que estamos salvados. Bueno, Ralf, ¿algo más? Estábamos diciendo que se grabó en el barrio Sarmiento. Puede ser. El parquecito, ahí la calecita. Re lindo. También un día medio de lluvia, como el video del jardinero Los Circadians. Mirá, la lluvia tiene ese no sé qué para grabar. Me gusta, me gusta. La verdad que... También el tema fue producido por Cone Beat, productor. Bueno. Alto productor de Rafaela, de rap. La verdad que muy bien producido. Así que nada. Muy bueno. Y un saludo a ella. Cuando quiera puede venir al estudio. Ya estamos terminando el año, pero para el año que viene la dejamos. Vamos a invitarla. Para el año que viene. Bueno, Ralf, quedate que vamos ahora con las coberturas de los ensayos. Ya no vamos más a la noche, Rafaelina. Nos metemos en la intimidad de las bandas y vamos a ver los ensayos. Dale. Bueno, acá estamos. Se me agrandaron los invitados. Se quedó Ralf. ¿Me qué? Bienvenido, Andrés. Bienvenido, Frankie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Saludamos, pero bueno. Estamos en día jueves y son las 10 de la noche. Sí, 10 y media. Casi 11. Vamos a ubicarnos en la palmera, por favor. Claro. Vamos llegando ya al final, ¿no? Sí, qué pena. A mí me da lástima. Sí, yo no dormí. No es un tristezco. Yo no dormí anoche pensando en que no sé qué voy a hacer en diciembre. Sí, yo también. ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Vamos a despedir el año. Tenemos un mes. A tu casa, vamos todos a tu casa. Obvio. Bueno, tenemos las coberturas de los ensayos, que es el cambio que hicimos, una maniobra a fin de año. Como para mostrar también la intimidad de las bandas. Los que ellos quieren contar, les damos el micrófono. Cuenten lo que quieran. Muéstrennos también cómo ensayan, cómo producen. Así que en esta ocasión, ¿a quiénes visitaron? Vamos a ir a la sala de ensayo de The Craft. La banda integrada por Germán Drubich y Ariel Borna en guitarra y voces. Juan Bulaccio en teclas, Mati Bainotti en bajo y Mati Herrera en batería y percusión. Ellos están haciendo, trabajando la preproducción de su primera producción de estudio. Así que nos metimos en su sala de ensayo y vamos a ver qué nos cuentan de todo lo que están haciendo. A ver. Hola, soy Ari de The Craft. Los invito a pasar, estamos en etapa de preproducción de nuestro primer laburo discográfico. Estamos en premezcla de las maquetas. Así que bueno, los invito a pasar y a conocer el proceso de laburo. ¡Suscríbete al canal! Ya sé, dos años y medio, casi tres, estamos tocando juntos. La banda surgió de una fusión por ahí de bandas que venían tocando ya hace un tiempo, que estaban separadas. Con Ariel veníamos haciendo shows acústicos y tuvimos la idea de empezar un proyecto juntos y empezar por ahí a meternos más en un poco nuestro espíritu creativo en las cosas que estábamos haciendo. Porque veníamos haciendo covers. Entonces queríamos ver que salía de nosotros y la idea era un poco trascender los laburos anteriores que habíamos hecho, que eran más que nada rock alternativo internacional con un aire muy grunge, muy noventero y queríamos un poco trascender eso, explorar otras cosas, irnos hacia lo industrial, hacia lo indie, teníamos algunas bandas incluso con las cuales nos sentíamos identificados, que nos gustaban, que salían de esos géneros más tradicionales para nosotros y lo tomamos como que era un desafío copado para nosotros, más que nada para la parte creativa, para ir un poco más allá e intentar ver que salía más que nada. La verdad que no teníamos las cosas muy claras, fue más que nada probar y ver que podíamos hacer, hasta qué punto podíamos irnos a nuestros ejes creativos. Y bueno, así más o menos juntamos a los chicos, que bueno, antes al principio había otro bajista, había un violero más, y después hubo un par de mutaciones, pero la banda siguió, siempre tuvo ese carácter como medio orgánico, de poder ir adaptándose a lo que cada uno podía dar a la banda, sino a lo que cada uno esperaba, la idea siempre es esa. Yo voy a decir, pané, pan, por eso digo, a nivel de orquestación, con los contratiempos se los puedo dar a otro. Bueno, pero vos a nivel de orquestación, porque tenés muchos instrumentos, justamente la magia está en que los instrumentos hagan cosas diferentes, que la amalgama, Sí, pero también depende del rol por ahí, qué sé yo, si la viola está en un rol más de movimiento, y no tiene tanto protagonismo acá, creo que no distrae tanto, que hagamos cosas parecidas, y tú, mira, vos dejárme y tirárme. Yo creo que lo podemos hacer, ¿sabes? A mí me parece que depende del tema eso. Lo podemos hacer. Yo siempre me resultó mucho más fácil escribir en inglés, porque el estilo de música que hacemos, el 90% de lo que se produce se hace en inglés, entonces es como, yo te doy el ejemplo, siempre te doy el ejemplo de decir, vos cuando escuchás una chacarera, la escuchás en castellano, y es muy raro que escuches una chacarera en japonés, entonces, digamos, la gran mayoría de las chacareras son en castellano, no son en japonés, entonces, digamos, podés hacer una chacarera en japonés, pero va a sonar rara. Nuestro estilo de música es un rock alternativo, y del cual la gran mayoría existe en inglés. Entonces, para nosotros es mucho más fácil que surja... No suena, no suena, no suena. Es una buena explicación, pero por ahí yo un poco, desde mi parte creo que es una cuestión de que, de que a la hora de componer, al menos en mi caso, siempre las cosas que me van saliendo, tienen un origen de las cosas que escucho, y bueno, siempre escuché más que nada música, música, digamos, de habla inglesa, entonces por ahí a la hora de componer después, siempre lo primero que me surge es eso, también va por una cuestión del dominio del idioma, digamos, porque no es una cuestión, tampoco es tan fácil decir, bueno, me suena en inglés y lo escribo. Si, por ahí, me surge pensar incluso en inglés, cuando yo estoy haciendo una canción y tengo los primeros acordes, se me ocurren ya de por si los fraseos y las melodías de las voces, se me ocurren sonidos que son en inglés, y después quizás le faltan las palabras que después vengo en inglés, pero en español no las podría reproducir. Que en realidad le pasa todo eso, o sea, con cualquier músico de rock que hables y que te sea sincero, cuando le surge un tema la onomatopeya le va a surgir, le va a surgir con algo que le da una reminiscencia a algo que está en intenso. En realidad no estamos pensando todavía en un disco ni físico ni virtual, o sea, lo que estamos haciendo hoy, que lo habrás visto recién, es aprovechar una herramienta más que tenemos a mano a la hora de componer y de preproducir, porque la mayoría de las veces las bandas se ponen a pulir un tema o todo su repertorio a la hora de entrar a un estudio de grabación. Es como que de una semana para la otra pasan muchas cosas y demás, entonces nosotros lo que hoy estamos haciendo es poder sentarnos a escucharnos, cosa que en vivo tocando en los ensayos no lo podemos hacer. Si va a salir el disco físico o virtual, ojalá que sí, si me preguntaba a mí por nostalgia yo preferiría que sea físico, pero la verdad es que es mucho laburo, es mucho costo y tenemos discos de las bandas anteriores que hemos tenido todavía en celofán, o sea, hay que adaptarse también a la nueva ola. Ariel y yo somos súper fanáticos, hasta compramos CD usado en Mercado Libre, o sea, si fuera por nosotros lo sacamos hasta en vinilo. Pero más allá de que preferimos eso, yo creo que todos bancamos la movida digital, al menos yo consumo eso todo el tiempo y los formatos en los que se labura hoy en día, que hoy son muchos singles y cosas así y no tanto el disco, me parece que es válido, digamos, yo creo que es... Partamos de la base de que ya ni los equipos de música vienen con banteras, o sea, de ahí en adelante es obvio. Pero se adapta al ritmo que vivimos también, estos nuevos medios, porque hasta que la banda arma todo el disco, lo grava, lo fabrica y te llega, sobre todo acá en Argentina, si hay una banda afuera, o sea, hace mucho tiempo, ya pasan un montón de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy lindo, me encanta. La verdad que lo felicité a Gerardo por el formato este de los mensajes, me gusta. Tiene mucha dinámica, se nota que los chicos se entretienen, que les sirve también como un material para mostrarle a la gente. Sí, para conocer a las bandas abajo del escenario. Claro. ¡Pi, pi! 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 ¿Qué opinás de los ensayos? Que me gustan. ¿Te gustan? Están divertidos, están buenos. Está bien, sí, sí. ¿Con qué seguimos? La gente está más tranquila, se abre más, abre su corazón y nos cuentan sus intimidades. La intimidad. Que era lo que queríamos saber. Queríamos conocer eso. Claro. Tampoco. Uno, dos, tres. ¿Con qué seguimos? ¿Qué más queremos? Seguimos, vamos a presentar a una banda que ya son, ya son amigos, acá estoy, ya son amigos Los Descruces. Sebastián Duarte y compañía tienen un tema que se llama Deja de llorar y que lo vamos, o no. ¿Es ese? No. El tema se llama Esperar. Cuando presentaron... Deja de llorar, filmaron Esperar. ¿Viste? Bueno. Por eso somos cuatro personas acá. Claro. Así que bueno, vamos a escucharlo. Vale. A ver, la banda cruce. No puedo soportar tanto silencio. No puedo soportar tanto silencio. No puedo esperar tanto tiempo. No es casualidad nuestro encuentro. Todo quedó atrás por tu afecto. Aatro. No puedo. No puedo sentir seco. No puedo, no puedo sentirระ onesza. No puedo descansar como clamor no encontrarascar tanto silencio. No puedo. Si pude esperar el momento No puedo soportar tanto silencio No puedo esperar tanto tiempo No es casualidad nuestro encuentro No quiero atrás por tu afecto Sin poder despertar Sin poder escuchar Sin poder esperar el momento No! 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 Un saludo a los chicos de Cruze Vi que estuvieron ahí paseándose por las radios Promocionando este nuevo material Así que bueno, un saludo y felicitarlos Por el trabajo que están haciendo Nos vamos ahora de una manera muy particular A una pausa, a ver Antes no había funcionado Ya venimos Subamos el volumen Distorsión en las guitarras Despertemos a todos Del letargo Quisieron apagarnos Pero surge una bandera Rafaela tiene rock Quiero poder Dame rock Urban Group, Skate Shop Indumentaria urbana y para el tiempo libre Ropa, zapatillas Skate BMX, rollers, accesorios Marcas, Nike SB Vans, Tip, Volcon Voodoo, Skateboard, Urban Group Skate Shop, Cache, UMS 39 Rafaela, Avenida Yrigoyen 660 Sinchales Encontranos en nuestras redes Facebook Urban Roots Rafaela Instagram Urban Roots Rafaela Urban Roots Skate Shop Casa Tomada Bar de rock y amigos Vení a disfrutar de los mejores recitales en vivo Y una noche única en la ciudad y región Casa Tomada Bar de rock y amigos Sumate a nuestras redes y enterate de la grilla de shows Instagram Casa.tomada.bar Esta noche salgo a rock y amigos Avenida Fogoli 1101 Una vez más Casa Tomada Rafaela Santa Fe Sábado 7 de diciembre Fiesta rock En Bolívar 615 Que sea rock Que presenta El andén Compló Fiesta de cotera Con aturdidos por el silencio Y banderazo callejero Nuestra raza Ex callejeros en vivo Que sea rock Sábado 7 de diciembre Bolívar 615 Rafaela Anticipadas a la venta en Rafaela La Daga Pinchería San Lorenzo 80 Jalito Bar Rivadavia 125 Aguja y Tinta San Martín 157 Local 11 Rey de Cepas Ituzain 272 Marcuse y Música La Valle 78 No te quiero ver tirado Mirando por la tele Como todo pasa en la gran ciudad Tu rock está acá Acá es tu capital Bueno, acá estamos Seguimos, ¿eh? Disfrutando de la noche del jueves Roqueando como siempre aquí Sí, ahora de acá salimos No vamos a la mula Obvio Y a Casa Tomada también Yo tengo que dormir Pero Casa Tomada no abre los jueves Ah, entonces no Bueno, vamos mañana Claro, viernes y sábado Tengo otro clip, ¿eh? Cuidado que tengo otro clip Sí, sí Y encima una banda que acá la gente se rasga las vestiduras por La Cruda En este caso son unos integrantes No sabría decirte cuál Pero... ¿Dónde estoy acá? Quiero que me venga a la cámara Son dos muchachos de La Cruda Que tienen una banda que se llama Mambo Negro Que estuvo tocando con... Con los diamantes Con mi amigo Guille Con los diamantes Y, bueno, acá tienen un videoclip Que se llama Cruzando el Río Y ahora vamos a escucharlo Porque yo todavía no lo escuché Quiero prestar mucha atención A ver Si pudiera terminar No te empezó tan mal Lo imposible Si pudiera detener Quizás aprender de lo perdido Me sentiría mejor Si estuvieras vivo En un universo giro Regalado nuestro honor Sin secretos que juzgar Pactos que romper Nada prohibido Transformando todo mal Me puedo salvar Cruzando el río Me sentiría mejor Me sentiría mejor Si estuvieras vivo En un universo giro Regalado nuestro honor plaqueo Mal No te empezó a ti No te empezó a superar No te empezó a beber ¿Sabes qué fue tu tío? El universo giro Regalado No es solo Me sentiría mejor Si estuvieras vivo El universo giro Regalado No es solo Bueno, buenísimo el video de Mambo Negro Y voy a aprovechar la situación Para preguntarles por qué Vieron que en todos los rubros Hay una jerga Que es un cierto vocabulario Que maneja la gente Que se maneja en un mismo rubro Entonces, en la jerga del rock ¿Qué significa para ustedes Mambo Negro? Que es una palabra que se usa Una expresión que se usa mucho Y bueno, cada uno para mí le dará su significado ¿Cuál es de ustedes? Cuando tomaste de más, por ejemplo Bueno, puede ser Estás pasado rosca Ideas oscuras en la cabeza Bien ¿Sí? ¿Ral? ¿Yo qué pienso eso? Un Mambo Oscuro ¿Y por Mambo? Por Mambo y el Mambo Mambo El Mambo Está remambeado Mambo No, bueno, nada Que nos sigan hasta el final Que esto lo hacemos de todo corazón No, bueno, gracias Andrés Por haber venido con tu banda Muy linda la nota Espero que les sirva a ustedes A nosotros por supuesto que también Y bueno, para la gente Que los quieran contactar Pueden hacerlo en las redes sociales Estamos todos súper activos Nosotros manejamos nuestras redes sociales O sea que se conectan Y ya te contestamos nosotros No porque sepamos Sino porque no tenemos dinero Para que nadie lo haga Claro, todavía no hay gente Que responda por nosotros Somos gente humilde Que nos gusta contactarnos Con los demás Entonces Es la excusa Manejamos las redes nosotros Sí, sí Podés encontrarte con cualquiera de nosotros Atrás del chat Y bueno, tenés que descubrir quién es Claro que sí Eso sí, es verdad Pero bueno Bueno gente Nos paramos Y nos vamos bailoteando un poco Dale Dale Será hasta el próximo jueves Como todas las noches A las 22 horas Por esto que es Next TV Y Rafaela tiene rock Vamos Chau Quiero poder Dame rock Quiero pensar Dame rock Quiero bailar Dame rock Revolución Dame rock Quiero poder Dame rock Quiero pensar Dame rock Quiero bailar Dame rock Revolución Dame rock Rafael la tiene rock Rock Rafael la tiene rock 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 Eh, ¿te aprendiste? Sí Bien Y Y Y